Bueno, primero dar enhorabuena a México Valladolid por la victoria y la valoración del partido. Nosotros hemos intentado hacer nuestro partido con lo que tenemos. Creo que yo lo que le pedí a los jugadores de todas las semanas, sabiendo las circunstancias en las que compitiéramos, y felicitar también a mis jugadores. Estoy súper orgulloso de ellos. Creo que se han dejado todo lo que tienen en la pista, del primero al último, y que hemos competido, ¿no? Y veníamos a eso, ¿no? Han sido justos vencedores de Valladolid y a pensar en lo siguiente y ya está. ¿Cuáles han estado en las claves? Hombre, en mi opinión la descalificación de Tincho nos marca mucho. Este equipo ha venido sin cinco jugadores. Y si Tincho se va, yo no sé, tengo que ver el vídeo, seguramente han aceptado, casi siempre aciertan en esas acciones, pero si Tincho se va con Roja, pues tenemos que... Hemos usado a Marcio de primera línea. Bosco venía, tiene que tocar un poco el menisco, Ferran viene de Primera Nacional y ganó ya ese río, y todavía no ha dado tiempo casi a aprender lo que es la jugada. Entonces, pues nos ha afectado mucho, ¿no? Luego, la verdad es que ellos han intentado meter un ritmo rápido, sabían cómo veníamos nosotros, nosotros hemos intentado meter un ritmo lento, y bueno, y a lo mejor también algunos lanzamientos un poquito más acertados por nuestra parte, pero que también influye el cansancio y la calidad de vuestros porteros, pues ha hecho que se lleven el partido, ¿no? Buenas tardes, Júster. Bueno, llegamos a Valladolid para enfrentar a un equipo que llevaba cinco derrotas consecutivas. ¿Os ha sorprendido lo que ha planteado el recoleta? ¿Se encuentran un poquillo el rival que os ha contado? No, yo creo que Valladolid tiene un muy, muy buen equipo, ¿no? Y muy, muy bien entrenado, ¿no? Lo que pasa es que a veces sale cara y sale cruz. En los últimos partidos de Valladolid ha estado siempre compitiendo resultados, y lo que en la primera vuelta le salía positivo, en la segunda vuelta ha perdido partidos por la mínima al final del partido, y por cuatro detalles, ¿no? Yo creo que es un gran equipo que juega muy bien a los manos, que juega muy bien a los manos, y más en su casa, en este campo que era una preciosidad, y a partir de ahí sabíamos lo que no íbamos a encontrar, y también, soy sincero, me preocupaba más lo mío, casi más lo mío que Valladolid, porque nosotros teníamos que reinventarnos otra vez. Pues, seguramente son dos puntos muy valiosos, encantado por ellos, pero, bueno, es verdad que el partido ha sido un poquito como preveíamos. Cuando no estás fino en casa, cuando necesitas puntos, y en este caso todavía no habíamos tenido la primera victoria en casa este año, pues yo creo que han entrado un poquito las urgencias, y eso se ha notado mucho en el juego, ¿no? Partido que hemos controlado, de principio a fin, yo creo que el partido ha estado controlado, pero en ningún momento lo hemos roto, y esto yo creo que ha sido por falta también un poquito de confianza, creo que hemos tenido momentos para correr, ellos encima estaban diezmados, mucho más con la roja, y hemos podido, ¿no? Hemos podido marcar superioridad y romper el partido, pero en ningún momento hemos tenido el acierto, yo creo que hay cara a puerta, hemos vuelto a tener ahí un pequeño talón de Aquiles, y nos ha costado, ¿no? Algo que con un acierto normal en portería hubiese rápidamente marcado una distancia para haber jugado con muchísima más tranquilidad y haber rotado todavía muchísimo más, pero nos han exigido prácticamente hasta el final, así que, bueno, hoy pedíamos una victoria obligatoria, solo pedíamos dos puntos y cero lesiones, ¿no? Creo que al final, pues, no hemos tenido todo, es una victoria seguramente también un poquito agridulce, aunque, por supuesto, siempre hay que estar contento de encajar 21, es decir, 21 goles en casa, ¿no? Eso siempre es una muy buena noticia, quiere decir que la defensa está, que la portería ha vuelto a estar también, y que ese cóctel en la primera vuelta nos ha dado grandes réditos, así que, bueno, feliz por eso, quizá el juego de ataque no me ha gustado bastante, pero es verdad que ellos ahí sí que son un equipo que tenían, pues, más o menos una defensa titular buena y han sido capaces de poder solventar nuestras acciones, sobre todo individuales, durante mucho tiempo del partido. Pero, bueno, esto nos hace ponernos con 23 puntos, muchísima más... ¿eh? ¿eh? Sí, 21, perdón, ya me gustaría, ¿no? Y... con trabajar con, pues bueno, con la tranquilidad de afrontar el partido siguiente venidor, que es un partido muy, muy complicado y que queremos lucharlo hasta el final y traernos dos puntos más, si es posible. Bueno, es verdad que ha estado muy bien, ha salido en un momento delicado, donde Pipe no ha tenido fortuna en las primeras acciones, yo creo que hoy le ha faltado fortuna, porque ha estado, ha estado en su momento, ha estado en su sitio y esos balones que muchas veces salen, hoy no han entrado y ha salido Benny y, bueno, ha demostrado un poquito lo que es, ¿no? Es un portero... Es un portero serio, es un portero grande, es un portero listo y yo creo que ha tenido, no sé si son, 13 o 14 paradas. Bueno, es un poco también lo que esperamos, ¿no? Esperamos este tipo de actuaciones con él y que nos ponga siempre un poquito en solfa en el momento de terminar el partido y al final es lo que ha pasado. Tres, cuatro acciones al final de la segunda parte, cuando hemos tenido un poquito de dudas, cuatro o cinco lanzamientos forzados los ha sacado todos, ¿no? Y es verdad que en ese sentido es un portero seguro. Vamos a ver si él sigue cogiendo confianza porque parar a ciegas en una liga, cuando no conoces a nadie, esto es muy difícil, ¿eh? No es lo mismo que un jugador que puede desarrollar juego. Él, los lanzamientos que ve son de tres vídeos en dos días y, pero bueno, su actitud, su predisposición, su profesionalidad es otra cosa, ¿no? Sabemos que es un jugador que viene donde viene, acostumbrado a entrenar con quien entrena y eso se nota, claro. Hablábamos antes de la importancia de los dos puntos, fuera como fuera, imagino que ya también de que no lo que viene, también es quitarse un peso de encima psicológicamente, porque se venía compitiendo, compitiendo bien y faltaba ese resultado. Y hoy ha pasado casi lo contrario, ¿no? No hemos tenido quizá tanto acierto, no hemos sido en ataque, pues, seguramente tan solventes como hemos sido en otros partidos en casa y sin embargo hemos tenido esa eficacia defensiva y no hemos podido correr a hacer algún gol fácil más, ¿no? Sí, contentos, claro que sí, los dos puntos, los puntos dan muchísima confianza y sobre todo porque volver a la senda de la victoria para nosotros es muy importante, porque la Soval está tan competida, se decide por tan pocos detalles al final del partido, que la confianza yo creo que es un valor muy importante en este momento. Bien, se le ha salido el hombro, con lo cual, bueno, feo, esperemos que solo se quede ahí y que no sea alguna lesión más, el arrastro o lo que sea, pero sí, es algo que hay que mirar porque en Torralavega tuvo una subluxación también y hoy ha salido entero, con lo cual, bueno, será algo que le dejen el dique seco un poquito, ¿no? Al final le echaremos de menos porque, quieras que no, es el jugador que imprime un poquito más de pozo y táctica en el equipo, ¿no? Alfonso es un tipo de central, diametralmente opuesto, mucha más velocidad, verticalidad, pero él quizá aporta esa decisión, ¿no? Y, bueno, esa decisión no estamos muy sobrados tampoco en el equipo.